Música Siempre que viene el desánimo o el temor, o siempre que viene algo para paralizarte, el Señor siempre envía una palabra profética. El candelero que estaba en el sueño estaba conectado a un olivo. Ahora comienzo el mensaje. El candelero era de oro sólido y estaba conectado a un olivo. El olivo es donde fluye el aceite. El candelero somos nosotros y es como Dios nos ve. Dios nos ve como la estructura que Él quiere ungir con su aceite para encender la verdad, para disipar las tinieblas y Dios nos ve como oro sólido. La iglesia de Cristo es algo muy preciado en los ojos del Señor. Y el candelero estaba conectado a un olivo, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y el Señor le estaba mostrando al profeta que Él mismo iba a proveer el aceite para que la lámpara pudiera funcionar. Una iglesia sin el aceite de Dios es un adorno que no está funcionando. Lo que nos hace funcionar es su espíritu. Si sin el aceite el candelero no funciona. El candelero tenía que estar conectado al olivo. Entonces había luz. Nuestra dependencia del Señor hace que la luz del Señor esté con nosotros. El aceite es un lubricante. El aceite bíblicamente es un lubricante. Tal vez hay relaciones importantes en tu vida que siempre es un problema. Tal vez son los matrimonios con tus hijos o con tu jefe o relaciones importantes siempre es un problema. Pero cuando está el soplo del Señor. Él trae ese lubricante para poder edificar relaciones. Para poder conectarnos con las personas que Dios quiere que nos conecte. Que nos conectemos. El aceite se utiliza para alumbrar. Para dar luz. Bíblicamente el aceite es un simbolismo muy poderoso. Y habla de la unción del Espíritu Santo. Jesucristo dijo que en los ancianos de la iglesia con aceite unjan al enfermo. Y ahí cuando dice la frase famosa. Y la oración del justo tiene mucho poder. Tiene poder porque es un candelero con aceite. Un justo fluyendo en la unción del Espíritu Santo. El aceite se utiliza para limpiar. Para dar brillo. El aceite se utiliza también para aromas. Aromas. El aceite habla de la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu de Dios es el respaldo. La provisión y el poder de Dios obrando a través de ti. La unción del Espíritu Santo es el respaldo. La provisión y el poder de Dios a través de ti.